Ella era dinamita reventando mis engañas Mi embusta era favorita de mis noches y mañanas Yo era pólvora encendida, con un beso de su boca Era miel en las heridas consumiendo lo que toca Fuego, vamos a prendernos fuego con el alma y con el cuerpo Fuego, fuego, fuego Luego vamos a perdernos luego Hasta evaporar el miedo, hasta derretir la piel Fuego, fuego, fuego Fue en la chispa de sus ojos que prendió mi corazón tan combustible Fue creer que estaba listo para sueños imposibles Fuimos polvo de un camino que quedaba de pasar nada Ni te quiero ni te olvido para no debernos nada Fuego, vamos a prendernos fuego Fuego, 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 fuego Luego vamos a perdernos luego, con el alma y con el cuerpo Fuego, 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 ¡Astarle!